hola bienvenidos nuevamente hoy vamos a seguir con el tema de los infantes con el tema del estreñimiento hay muchos niños y niñas que tienen este problema entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer para solventar el problema tenemos como primer punto el 4 de intestino grueso jocu dónde está localizado está localizado entre el primer y segundo dedo aquí en este hueco de aquí por eso se llama fondo del valle ahí vamos a darle un masajito al niño con la intención de trabajar el intestino grueso de regularlo masajito ya sabéis suave en tonificación porque el niño es muy sensible a la energía al masaje y bueno enseguida va a reaccionar ese sería el primero de los puntos otro punto que está relacionado con el estómago y también con el intestino grueso es el 12 de rey may chonguan o granero central localizarlo es muy sencillo está entre la punta del apéndice si foides aquí donde donde termina el el esternón y el ombligo justo a mitad de camino va a estar el 12 de rey may punto como ya he dicho antes para trabajar el estómago y también el intestino grueso damos ahí un masajito suave suave porque si tiene estreñimiento bueno va va a tener la barriguita con dolor entonces procurar que sea suave simplemente es con la intención de acuerdo el tercero de los puntos también aunque esté en el canal del estómago también va a tener incidencia sobre el intestino grueso y es el 25 de estómago el 25 de estómago va a estar a ambos lados a ambos lados del ombligo localizamos el ombligo va a estar a cada lado a qué distancia a la distancia de dos puntos es decir a la distancia de estos tres dedos a cada lado ponemos tres lados tres dedos a un lado del ombligo y los otros tres dedos al otro lado del ombligo y ahí tenemos el 25 de estómago los dedos por supuesto del niño y ahí le damos un masajito un punto correspondería al colon ascendente y otro punto correspondería al colon descendente puede ser que si la problemática la tiene en el colon ascendente que sería este el colon ascendente transversal y descendente verdad puede ser que si la problemática la tenga en el ascendente le duela esa parte o sea ese punto de ahí o si la problemática la tiene en el descendente le duele ese punto pero bueno vais a masajear los dos de acuerdo los podéis hacer los dos a la vez los masajeáis volvéis otra vez 4 de intestino grueso 12 de redmine y 25 de estómago los tres en tonificación y veráis como como ayudáis al niño en ese problema de del estreñimiento espero que os haya gustado y bueno os espero en un nuevo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo